Yo era pequeñito cuando murió mi viejo fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan amargo y duro que en horas de miseria mi mano mendigó la pobre viejecita lavando ropa ajena doblaba su espinazo al pie de un pinetón por míseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció me codié con milongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió de engreído me hice el guapo me llevaron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar solo el rostro de macrano y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar por eso compañeros, por tantos desengaños no me convence nadie con frases de amistad hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad me siento tan alegre junto a mi madrecita es el mejor cariño que tiene el corazón ese es un cariño que nadie me lo quita cariño que no engaña ni sabe de traición a usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro de jefarras y bilongas que jamás le ha de pesar cuide mucho a su viejita que la madre es un tesoro un tesoro que al perderlo otro igual lo ha de encontrar y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se burlan de la madre y le importa su dolor que la matan a disgustos y después cuando se muere se arrodillan y la lloran y comprenden su dolor caren a tuarte Gracias por ver el video.